de la semana y toda la de la semana y toda la tarde soleada también en Puerto Vallarta, Jalisco, a quienes saludamos con mucho gusto, vemos, tiene una temperatura de 21 grados y así continúa la tarde despejada con máxima de 32, al anochecer desciende a los 25 y los próximos días igualmente bajas temperaturas matutinas entre los 18 y los 21, las máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día.